La jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, dijo que revisará el caso del alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, quien presuntamente ganó más que ella en el primer trimestre de 2019. De acuerdo a lo que publicó hoy el diario El Heraldo de México, el alcalde de Xochimilco, y con información pública contenida en la fracción 9 del artículo 21 de la ley de transparencia, obtuvo una remuneración mensual neta de 101 mil 597.80 pesos, mientras que la jefa de gobierno ganó 78 mil 441 pesos con 71 centavos el mismo lapso. Se tiene que revisar porque a lo mejor no sé si hay una diferencia, no sé, porque ahí está establecido que no se puede ganar más que la jefa de gobierno. Entonces ya lo vamos a revisar con él y hay que revisar los números. Agradezco mucho que el alcalde esté con nosotros, el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor José Miguel. A sus órdenes. Gracias por tomarnos esta comunicación. Pues según esta información que consultamos el día de hoy, usted ganó 23 mil 156 pesos más que la jefa de gobierno. ¿Esta información es correcta, alcalde? No, no es así. Sí, nosotros tuvimos una percepción de acuerdo al salario bruto, 104 mil 740 pesos y en líquido, o sea, ya lo que realmente nos depositan es de 79 mil 031 pesos, punto dos centavos. Punto dos. ¿Cuánto es lo que le restan entonces de qué son impuestos, de prestaciones, seguro? ¿Cuánto es lo que le restan? Veinticinco mil pesos. Aproximadamente veinticinco mil pesos. Ok. Y este salario bruto no es solamente de la alcaldía de Xochimilco. Es el estándar en general que tenemos en todos los alcaldes en el gobierno de la Ciudad de México. Ajá. No solamente es en el caso de la alcaldía de Xochimilco. Nada más como comentario recordemos que en el caso de los pagos de todo el gobierno de la ciudad se hacen a través de la Secretaría de Finanzas. Yo no me pongo ningún salario, ni mucho menos puedo establecer una percepción ni adicional ni diferente de lo que ganan todos los alcaldes de la Ciudad de México. ¿Eso no se lo pone a usted? ¿A usted le pagan de gobierno central, de la tesorería? Efectivamente. Y todos los alcaldes ganamos lo mismo. Ajá. Y déjeme una cosa. ¿Esta cantidad la ha estado recibiendo usted mes con mes desde que asumió? Esta cantidad de setenta y nueve mil treinta y un pesos se dio a partir del mes de enero. Y teníamos una cantidad menor que se hizo algún ajuste en el tabulador del gobierno de la ciudad y nos incrementaron como dos mil pesos más o tres mil. Oiga, alcalde, ¿y por qué si todos están ganando lo mismo está este cuestionamiento sobre usted o por qué lo están a usted enfocando en este tipo de declaración? Salen transparencias. Estoy viendo aquí la información que salió y, bueno, se publica una hoja de Excel en donde viene ese dato. Es una información equivocada, pero además esto lo podemos contrastar con los recibos de honorarios que emite el gobierno de la ciudad. Nosotros no tenemos otra percepción diferente y es idénticamente todos, de acuerdo a la Gaceta, lo que se establece como salarios para todos los funcionarios del gobierno de la ciudad de México. Entonces, ¿por qué la información de transparencia trae este dato? Dice remuneración mensual bruta, ciento cuatro mil setecientos cuarenta pesos. Y en la otra celda, en la otra columna del Excel, dice remuneración mensual neta, pesos mexicanos, otra moneda, ciento un mil quinientos noventa y siete punto ochenta. Así lo dice el archivo de transparencia. Efectivamente, yo lo consulté y se ha corregido ya porque era una información errónea por parte de las áreas que corresponden subir esta información y estos datos de transparencia. no corresponden a lo que en realidad es. ¿Te cortó? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, le escuchamos. Este es el dato, Carlos, el que se puede contrastar muy fácilmente con la tesorería del gobierno de la ciudad y ahí deberán, además de tener los recibos que hemos tenido durante todo este periodo de pago. Bueno, entonces, digo, el error vino de esa área, básicamente. ¿De transparencia? Es un error, efectivamente, en la página de transparencia, pero que se contrasta muy fácilmente y de forma muy rápida con los recibos que se han emitido. Los cuales los tengo también aquí en mi poder y con todo gusto los hago llegar como ya lo hicimos a varios medios para mayor claridad. Bueno, esto ya lo aclaró con Claudia Sheinbaum, porque ella no parece estar muy segura del dato. Bueno, lo que sucede es que ese dato se lo preguntaron hoy por la mañana. Nosotros ya le enviamos a través de comunicación social esta misma precisión, pero que además lo tiene el gobierno de la ciudad. La Secretaría de Finanzas, que es quien nos realiza los pagos, ahí están los recibos de lo que nos han depositado mes a mes. Bueno, entonces queda comprobado. Esperamos aquí los documentos. No gana usted más que la jefa de gobierno. Ya se mandó esta información a la de la transparencia, que fue quien le proporcionó estos datos primero al diario El Heraldo de México y también a la propia jefa de gobierno que dijo que lo iba a revisar. Alcalde José Carlos, gracias por esta conversación. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias. Y siempre estamos abiertos para cualquier aclaración y para cualquier informe que nos sea requerido. Bien, pues ahí está. Mientras sea así, con mucho gusto aquí lo recibo. Muchas gracias, alcalde José Carlos Acosta.